... Vamos a hablar de curtiembres venenosas en un escenario muy particular como es el partido de Avellaneda y decíamos, con testimonios de los que lo padecen que son realmente escalofriantes En Avellaneda hay unos extraños puentes sobre el Arroyo Sarandí algunos tienen chapas sobre las barandas otros tienen paredes los puentes no son así para cuidar a la gente todo lo contrario son puentes que esconden curtiembres venenosas Estamos en Villa Luján partido de Avellaneda esto que está debajo del puente es parte del Arroyo Sarandí el Arroyo Sarandí tiene 20 kilómetros de longitud y atraviesa 4 municipios del conurbano bonaerense el 80% de su recorrido está entubado sin embargo esta parte ni siquiera fue saneada pobreza y contaminación son una mezcla explosiva si un arroyo envenenado estuviera entubado sería menos peligroso Johanna ¿qué es toda esta bolsa? estos son todos los medicamentos que ella empezó a usar el día que cayó internada ¿ella tiene tos permanentemente? sí, ella sí ¿cuál es el diagnóstico que tiene? ella con bronquiospamo y bueno, asma se siente muy fuerte el olor yo pongo a veces una maderita porque no puedo decir que entre aire porque el aire que entra no es adecuado ¿cómo le afecta vivir acá? el ambiente el ambiente porque muchas químicas pasan por el arroyo y eso afecta ¿podemos pasar? sí la situación de ella es cada vez más o sea, empeoró su salud desde que están acá sí desde que empezamos a vivir acá ella empeoró más y como ella ya es más grande ¿y de quién ahora? 13 años y ella está medicada ya de por día pero ya todos saben que es por el tema del arroyo el arroyo Sarandí es uno de los lugares más contaminados de la cuenca Matanza-Riachuela que nosotros estamos denunciando reclamando hace años poder hacer un plan divertido cero como punta pie inicial para poder una vez poder sanear todo lo que es la cuenca mientras las industrias sigan volcando sus desperdicios al arroyo tanto el arroyo Riachuelo como el resto de la cuenca Matanza-Riachuelo va a salir con los mismos niveles de contaminación el minotón de nosotros está con caños solo con caños para el lado del arroyo con las químicas que tiran quieras o no quieras la química te entra para tu casa ¿cuáles son los niveles de contaminación que tiene el arroyo? nosotros desde Greenpeace en 2013 hicimos una acción contra la curtiembre expósito a sociedad nueva en ella encontramos niveles de cromo hasta 12 veces superior a los niveles permitidos para fumar el arroyo que sale al suelo con juntivitis que sale esos granos que sale con el cuerpo esto es todo un química que viene de la septiembre y ahora mi hija hace poco se curó a ella le había brotado todo el grano en la cabeza también hay muchos chicos de la gente tomamos muetas de los sedimentos que son los barros que quedan a la vela de lo que es el arroyo donde juegan los chicos ¿no? donde juegan los chicos y ahí encontramos niveles hasta 28 veces superior a los permitidos por Canadá en cromo y hasta 16 veces más en plomo son dos de las sustancias de metales pesados más peligrosas que son altamente cancerígenas potencialmente cancerígenas se hicieron estudios que hay un índice de cáncer en niños mucho más alto que un pozo de otro al cuerpo en la cuenca del arroyo Sarandía hay cientos de fábricas contaminantes entre las más contaminantes figuran las curtiembres una de ellas es la curtiembre expósito varias veces denunciada por la organización Grintis tal vez para no irritar a los vecinos o por aquello de que ojos que no ven corazón que no siente varios de los puentes que cruzan el arroyo Sarandí aparecen hoy tapados algunos con chapas otros con paredes uno de estos puentes impide ver los desagües de la curtiembre expósito la curtiembre se llama expósito en este momento es una curtiembre que se hizo conocida por unos despidos que estuvo a raíz de eso es como que la curtiembre también tiene ese doble juego ¿no? que es si a mí me investigan por la contaminación yo cierro y dejo a la gente en la calle lo cual condiciona porque esto me lo han dicho algunos funcionarios judiciales que a veces tienen ese problema de que no se animan a avanzar porque el empresario dice bueno si a mí me van a imponer reglas yo cierro la fábrica y la gente queda en la calle eso es uno de los tantos maquillajes que hizo la Pumar no solamente en la zona del Arroyo Sarandí sino en toda la cuenca levantaron grandes paredes por murales a veces para ser un poco más atractivos para atrás las y otras siguen estando la Pumar ordenó la reconversión de las empresas contaminantes hasta mediados del año pasado solo lo habían hecho 412 la curtiembre expósito ya no figura en la lista negra pero tampoco aparece como reconvertida es que la cuenta del Sarandí no se encuentra más bajo la órbita de la Pumar ahora es controlada por el organismo provincial para el desarrollo sostenible cuando nosotros hicimos la acción contra la curtiembre expósito también fuimos a la empresa de fluentes tratamientos de llaneda la cual encontramos cromo enterrado de manera sólida en el terreno del Indano lo más paradójico es que el director de esta empresa es alo expósito dueño y es accionista mayoritario de la curtiembre expósito que lleva justamente el hombre de su familia el cromo es justamente una de las características que tiene es que una vez que está enterrado es un tóxico persistente o sea no se diluye y encima se puede concentrar y hacer ser más peligroso con el tiempo o sea que hoy en día eso está como sigue estando ahí ¿qué te gustaría para vos y para tus hijos? la monta la camina la vivienda algo que es porque pade mucho tiempo y y que que entubren el arroz por encima de los vecinos de ellos los vecinos que se merecen también algo mejor impresionante ¿no? nos tenemos que ayudar nosotros somos el nexo entre esa ayuda que puede venir y el que la pueda brindar ¿por qué? porque hay que respetar las reglas medioambientales basta de amenazar a la gente cuando uno transmite especialmente al agua o a la atmósfera sustancias que son perjudiciales para la salud de una comunidad o de muchas personas hay que denunciarlo con nombre y apellido hay que decir quién es y en este caso creemos que es un ejemplo por tu recorrido por los testimonios y además por cómo está la gente Luciana absolutamente Guillermo la gente la pasa muy mal y no es porque sí son muchas las razones por supuesto pero te invito a conocer un dato exclusivo que accedimos con Documentos América que es un informe que realizó la UTM regional Avellaneda es el informe más nuevo que por lo menos logramos conseguir justamente respecto de cómo está el agua ahora fíjate la Cuenca Matanza Riachuelo tiene un ICA es decir un índice de calidad del agua que es malo si si uno considera que 100 es el agua más pura que te puedas imaginar la que puedas llegar a querer beber 40 es malo pero el Arroyo Sarandí es aún peor tiene un índice de calidad de calidad del agua de 22 es decir es muy malo o sea beber tomar contacto ni hablar absolutamente ni para actividades recreativas ni para nada bueno esto se realizó durante más de 20 tomas de muestra justamente por parte de la UTM Avellaneda ¿qué dicen como conclusión después de todo este tiempo de trabajo porque desde el año 2010 están midiendo la calidad del agua en el Arroyo Sarandí que las aguas por supuesto están muy contaminadas que tienen formas muy limitadas de vida acuática esto es síntoma de esta contaminación y que son aguas por supuesto no aptas para actividades que impliquen contacto directo la gente está en contacto directo particularmente en la zona donde estuvimos recorriendo allí Villa Luján ¿por qué? porque los chicos juegan o sea los vimos juegan ahí y esos barros no solamente es el agua sino también son los barros que se van formando ahora la gente vota vota autoridad hay una intendencia en Avellaneda ahora me vas a contar si tienen injerencia o por lo menos están viendo qué es lo que pasa pero también la Defensoría del Pueblo está actuando en este momento ¿eh? ok llama la atención ¿cómo permiten que haya puentes que tapen los desagües? autorizó esos puentes que o el intendente de Avellaneda Ferraresi no tiene nada para decir que hay un señor que ponga una chapa porque tape un puente si uno tape un puente de cemento de hecho nosotros conversamos con gente que trabaja allí en la curtiembre con empleados puntualmente con delegados que son los que se animan a hablar habitualmente pero los empleados también se perjudican con problemas ni que hablar ni que hablar bueno y ellos lo que nos dijeron según te reitero la fuente que son este delegados de la asociación del gremio de curtiembres es que es esto que estás viendo este chapón que en la parte de atrás tiene en paredón lo hizo lo levantó la propia curtiembres la propia curtiembres exactamente según los delegados vos me preguntabas y te cuento esto brevemente por la defensoría del pueblo de Avellaneda bueno este informe que tengo en mi mano es del año 2013 ¿sí? 2013 ¿de dónde se tomó la muestra a 50 metros de esta curtiembres? ¿sí? que dice bueno que encontraron sulfuros totales y cromos por niveles mira te digo el de cromos porque realmente es impactante 150 miligramos por litro cuando lo máximo que se permite es 2 miligramos por litro ¿se permite 2? hay 150 y hay 150 ahora de sulfuros totales 360 y lo máximo que se permite es 1 ese es el límite esta curtiembres ¿hoy está trabajando? está trabajando hoy hay gente que va todos los días a laburar ahí y que de a poco por sus dichos se van envenenando no son los que viven a la vera de estas aguas sino también los propios laburantes y los trabajadores lo que pasa es que están entre la espada y la pared ¿por qué? porque necesitan el trabajo y lo que se dice actualmente sí, pero inexorablemente los puede llevar a una enfermedad o la propia muerte sí, claro y lo que suelen argumentar las curtiembres en general es bueno nosotros nos podemos reconvertir pero no tenemos el dinero para hacerlo ¿sí? reconvertirse significaría procesar el agua de forma tal que se permita si se quiere tirar esa agua mira, ahí lo ves o sea, nos reconvertimos gastamos plata pero tenemos que echar a todos exactamente o seguimos de esta manera envenenando esa es si se quiere no hablo de esta en particular hablo de las curtiembres que envenenan en general en general lo que pasa es eso hoy en día esto dependía de la Pumar lo escuchábamos en el informe hoy en día ya no depende más de la Pumar depende del municipio por un lado y después de un organismo que es como una suerte de si se quiere el Ministerio del Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires ellos son hoy en día los responsables bueno, excelente informe y nos vamos a seguir ocupando porque todavía no tiene final nosotros mostramos la problemática pero hay gente autoridades que tienen que dar respuesta como si también los de la CURTI pero gracias el tema de la CURTI que es el tema de la CURTI que es el tema de la CURTI Gracias.